Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola ¡Venga, venga! ¡Venga, sale, sale! ¡Venga, sale, sale! ¡Venga con la línea! ¡Sale! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¿Cuál es, papá? ¡Un! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡ения! ¡Suscríbete! ¡ Crispíbanos no derivados! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Diagonal! Diagonal! A ver pues muchachos, ánimo! Llegó Lazio, parche! Vámonos! Vámonos! Ándelo! 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 Brazos! Brazos! Brazos no manen! No toques! No sales! Ándelo! Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien Osorio! ¡Bien Osorio! ¡Bien Osorio, buena! !, ¡Eh! ¡Bien Florencio! ¡Bien! ¡Bien! ¡ALR! Uy! Muy bien! ¡Bien! ¡Genial! ¡Caacula! ¡Gaby! ¡Messi! ¡Messi! ¡Gaby, buena! ¡Delete! ¡Córralo! ¡Córralo! ¡Dale, Germán! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver, está! ¡Buena, buena! ¡Sálcase! ¡Bien Osorio! ¡Bien Osorio! ¡Bien Osorio! ¡Bien Osorio! ¡Ola! ¡Ay, cuanta! ¡Bien Osorio! ¡Vaya, vaya Bolívar! ¡Vaya, vaya! ¡Bien Osorio! ¡Bien Bolívar! ¡Fuerza, fuerza, Santo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ey, ey! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va ganando? ¡Vamos hoy muchachos! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Faltado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Adiós! ¡En las manos! ¡Bien, Messi! ¡Fondo, fondo, fondo! ¿Está cansado esta? A ver, cuesta el gol. Como el último gol. Vaya, hágalo, hágalo, hágalo. Vaya, hágalo, 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 hágalo. Vaya, hágalo, hágalo, hágalo. No fieques. Se le hay que tomar más velalí. Arriba. Hacelo, por favor. No, no, no! ¡Vaya, hay, hay! ¡No! ¡A resistor! Agu kurma. Yo digo! ¡Gracias!